¿Tenés gusano, hijo? Claro que sí. ¡Claro! Vivo, muerto, oxiso, mareado, totoleco. Algo loco. ¡Qué jodida, babón! Gusano loco. Pajarito chulo, te voy a enseñar los pasos rapidito, mi amor. Vos ponés carechumpe. No te va a costar mucho porque te vas a tener. Paso número uno. Sacaste la mano de la bolsa, la yunco. Flojito y cooperando. Paso número uno. Y como se mató gusano. Este está muerto en vida, vos no jodes. Está vivo, hijo. Este ya le dio la chikungunya. Paso número uno, mi amor. Y como se mató gusano. Y como se mató gusano. Algo te ayudo, me ha salido. Nesne. Segundo paso. Acurrucate como que sos cangrejo chorco. No mires para acá que te da pimpelo, gayunco. ¿Usted cree que las plumas me está viendo? No. De este paso depende que te anden siguiendo la picha. Adelante, atrás. Muere, gusano. Muere. Muere, gusano. Muere. Muere, 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 muere. Mira, yo lo veía como que no lo habían bautizado. Pero mira, funciona, mira. Mi amorcito. Mi barba de chivo horcado. El último paso es bien importante, mi amor. Grabalo, hija. Y lo subí al Facebook. Cuando yo te diga. Muere, gusano. ¿Para dónde vas a ser tu chunchucuyo? Oí la otra, como no es ella la trasteada. Para adelante, le dice. Lo que hay que hacer, cintura. Ahí. No me agarre tan fuerte que soy como de aquella party pajera de dos dólares, hijo, que se joden con solo que la veo. Solamente le pido un favor, cariño. Hágase un poquito para atrás que sienta la presencia del enemigo. Gracias. Lea las indicaciones. Guarde su distancia. Eso sí lo lee. Ahora sí. Bailando. Por otro bigote, porque ese te queda fello. Presenta. Aviruta. Música. Maestro. Y cómo se mata el gusano. Y cómo se mata el gusano. Y cómo se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Así, 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 así. Muere el gusano. Muere. Muere el gusano. Muere. Muere el gusano. Muere. Y muere el gusano. Y va ¿pa' qué? ¿Le gustó más la colocha que yo? Se dan cuenta que están en peligro de extinción los hombres Vení para acá, hijo Se ha ganado un premio que le trae la pachanguita Con mucho cariño, el besito Se ha ganado también un viaje Gastos pagados a Puzlo No, no Y si ya la hicimos negra, la hacemos trompuda Más trompuda todavía Para la trompita Manda, échate agua Tomanos una foto, hijo Muchísimas gracias, Cipco